Ahora, hoy es el día de los jóvenes. No olviden ustedes, jóvenes, que la clave no es ser joven, sino la juventud. Ser joven es biología. La juventud es la manera oxigenada, fresca, llena de esperanzas e inteligente de entender y de asimilar el mundo. Vos podés tener 20 años de vida y ya no tener juventud. La clave, oí bien, es la juventud. Ahora bien, el debate electoral. Una cosa es el debate y otra cosa es la discusión. El debate es el juego de las ideas, de las opiniones, de las contradicciones que se realizan en cada calle de la ciudad, en cada mercado, en cada fábrica, en cada escuela. Hay un debate. La gente tiene opinión, la gente tiene su filosofía. Ese es el debate. Cuando ese debate se organiza, deja de ser debate y se convierte en discusión. La fortaleza de esa discusión consiste en que sea capaz de albergar en sus paredes teóricas lo que se está debatiendo en la calle. Esa es la sabiduría. Si eso no ocurre, pues ocurren otras cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que se está decidiendo en esta campaña electoral? No se está decidiendo quién va a ser el alcalde de San Salvador o el alcalde de otras ciudades. Tampoco quiénes van a ser los diputados. Ni tan siquiera quién va a ser el presidente. Se está definiendo dentro de un proceso tormentoso la nueva clase dominante de este país. Acordate vos que durante la guerra el sector cafetalero perdió su calidad de clase dominante. Y el país entra en una vaguada histórica donde hay una nueva clase gobernante que sustituyó a la Fuerza Armada desde 1932, pero no una nueva clase dominante. Eso es lo que en estos procesos se está definiendo. Ponerle atención al aparecimiento de una burguesía palestina. Ojo, una burguesía palestina agrupada en tres sectores. Aparentemente se trata de la pelea por la alcaldía. Hay un sector palestino financiero. Otro sector de burguesía palestina productiva. Y un tercer sector de burguesía palestina dedicado a los servicios. Es la nueva clase dominante. Pero hay otro sector oligárquico tradicional que aún no ha sido sustituida. Eso es lo que se está decidiendo. Haz de ponerle atención a lo que no se mira. Porque eso es lo más importante.